¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y les contaré toda mi experiencia que tuve con estos audífonos de Sony que son los WH-1000XM4, una de las opciones más recientes, más completas y con mejor cancelación de ruido del mercado que estaremos conociendo el día de hoy, así que sin más que decir, empecemos con este vídeo. Y bien, como siempre comencemos por hablar del diseño, realmente estos audífonos son muy bonitos, manteniendo una línea de lo que ya hemos visto por parte de Sony, tenemos un peso de 254 gramos, son unos audífonos ligeros y fácil de llevar a cualquier lado, cuenta con materiales de construcción y acabados en policarbonato y plástico, junto con unas almohadillas construidas en uretano que realmente se adaptan perfectamente a tu oído, creo que por construcción, materiales están muy bien y no tengo ninguna queja. En los laterales encontramos el logotipo de Sony con una terminación en bronce que de verdad hace que se vean increíbles. Si hacemos un repaso por los audífonos, en el lateral izquierdo encontramos el botón de encendido y apagado junto con un botón de custom, que es el que te permite enlazarlo con algún asistente de voz, ya sea Alexa o el asistente de Google. Un poco más arriba vamos a encontrar la entrada al jack de 3.5 para conectar un auxiliar, ya sea que se te haya acabado la batería o bien quieras tener una menor latencia para un uso más profesional. Y también por ahí adentro de la almohadilla vamos a encontrar un sensor que te va a permitir detectar cuando te quites o te pongas los audífonos. Por el lado derecho encontramos también la entrada a USB tipo C para cargarlos, cosa que está bastante bien. Y también tenemos un panel táctil, el que te va a permitir justamente controlar la música, parar o reproducir, adelantar, subir o bajar el volumen. También alrededor de los audífonos vamos a contar con 5 micrófonos, que te van a permitir tener llamadas de calidad. Realmente por esta parte no son las mejores del mercado o las mejores llamadas, pero cumplen perfectamente. Y bien, en líneas generales tendrás un excelente diseño. Realmente estos audífonos están pensados para salir de viaje, para largas jornadas, quizá para un uso también más profesional, donde requieras estar todo el día con los audífonos, así que consideralos. Y bien, dejando a lado el diseño, pasemos con la calidad de audio, que yo creo que es lo principal en este tipo de audífonos. Y quizá no soy un experto en audio, ni mucho menos, pero sí he tenido la oportunidad de probar diferentes audífonos de este tipo de diadema. Y creo que concretamente son los mejores que he podido probar. La verdad es que son bastante buenos, generan un audio sutil, tanto bajos, medios y altos, son bastante buenos. Y realmente, no sé, estoy encantado con el matiz que proporcionan esos audífonos, de verdad. Es una calidad muy, muy buena, incomparable. La verdad es que yo creo que también hizo una combinación bien interesante Sony, junto a una calidad muy buena de sonido, con una muy buena calidad de cancelación de ruido. Y esto nos da como resultado una experiencia muy completa. Así que realmente, si estás buscando algo profesional y quieres tener lo mejor de lo mejor, creo que son una interesante opción a considerar. Eso sí, no son los más baratos del mercado, pero creo que por el precio vale totalmente la calidad. Y a pesar de contar, digamos, con stock con muy buena calidad, puedes utilizar en la aplicación un ecualizador, que justamente te va a permitir nivelar diferentes valores, dependiendo de lo que estés escuchando. Y bien, ahora pasemos con su punto estrella, la cancelación de ruido. Y que aquí la han llevado a otro nivel, ya que realmente les voy a dar como algo muy aterrizado. Si estás en un viaje, en un avión, completamente va a islar el ruido. Inclusive, yo creo que la prueba de oro aquí en la Ciudad de México es en el metro. Te los pones y totalmente te aislas. Pero eso sí, debes tener cuidado, obviamente, en donde utilizas esta cancelación de ruido, porque sí, sí, es algo extrema, digamos. Pero justamente yo creo que por lo mismo, Sony pensó en cómo utilizarla de manera inteligente. Ya que también tiene detección de voz, que te va a permitir escuchar el exterior. Si alguien te está hablando, si quizás estás en una cafetería, esto lo puedes activar o desactivar directamente en la aplicación. Pero creo que es un añadido bastante bueno. Y también es importante mencionar que tenemos 5 micrófonos alrededor de los audífonos que te van a permitir tener llamadas de calidad. Y aquí sí debo decir que no son las mejores del mercado, ni mucho menos, ya que no están pensados estos audífonos justamente para realizar llamadas. Pero creo que se defiende y también cuenta con reducción de ruido. Y algo que también me gustó mucho, es que vas a poder optimizar la cancelación de ruido dependiendo del tamaño de tu oreja, si tienes lentes, el tipo de cabello que tienes, si ya te hiciste algún corte. Inclusive con la presión atmosférica vas a poder configurar la cancelación y es algo que de verdad se nota y que de verdad se agradece mucho. Y digamos si quieres quitar la cancelación de ruido de manera manual, simplemente si traes los audífonos y tocas el panel táctil con tu mano, automáticamente ya vas a poder escuchar el exterior y poder hablar o conversar con cualquier persona. Y bien, si nos ponemos un poco técnicos, los controladores son de 40 milímetros con diafragmas de polímero de cristal líquido, que son ideales para ritmos graves y permiten reproducir un amplio rango de frecuencias. Esto quiere decir, en palabras más simples, que tendrás la mejor calidad de audio posible con obviamente digamos certificación Hi-Race Audio. Así que de verdad creo que Sony ha implementado unos audífonos muy buenos con mucha tecnología, cosa que la versión pasada todavía no tenía. Y bien cuenta también con la función de control de sonido adaptativo, que se ajusta automáticamente a tu entorno y a lo que estés haciendo. Por ejemplo, no es lo mismo que estés corriendo al aire libre en un parque que posiblemente si estás en una cafetería más tranquilo, donde no hay tanto ruido. O sea, puede variar dependiendo de tu entorno y también si estás corriendo o caminando o trotando. Y también vas a poder sincronizar de manera simultánea dos dispositivos a la vez, sin necesidad de estar apagando el Bluetooth o desincronizando. Y bien, frente a la autonomía tenemos también excelentes resultados. Sony nos promete tener hasta 30 horas de batería. Sin embargo, les puedo decir que llega a durar un poco más, unas 35 horas de uso continuo. Y si cargamos los audífonos por tan solo 10 minutos, te puede llegar a durar hasta 5 horas. Así que yo creo que por esta parte están bastante bien. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de $7,300 pesos mexicanos. Un costo entendible, nada barato por todas las características que tiene. Y creo que realmente por este precio te vas a estar llevando lo que estás pagando, literal. Sinceramente, creo que no vas a encontrar la mejor cancelación de ruido en otros audífonos. También la calidad de audio es sumamente buena. Sin duda alguna, estos audífonos tienen una excelente combinación porque también cuentan con tecnología, como ya pudieron ver, todas sus funciones. Y la cancelación de ruido es también sorprendente. Así que si tienes la oportunidad de probarlos, te invito a que cheques esta experiencia que tienes de audio con estos audífonos. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios si ya los tienes, si ya los probaste, lo comprarías o no, todo déjamelo aquí abajo. Y por supuesto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de estos audífonos. Esto ha sido todo por mi parte. Hasta luego.